Hola que tal, yo soy Miguel para Miguel's Cars Siempre presentando esta serie en lo que respecta a Digital Marketers Los cerebros de YouTube En este caso vamos con un caso muy especial Muy especial porque... Se encontró el talento con una gran oportunidad Casey Neiston ¿Quién es Casey Neiston? Casey Neiston es el capo, 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 capo De lo que vendría a ser filmmaking Es un filmmaker En la plataforma de YouTube En todo lo que tiene que ver con YouTube es el capo, capo Casey Neiston en este momento no tiene competencia ¿Pero por qué? Por una cuestión de números Lamentablemente por una cuestión de números ¿Por qué los números son importantes? Es un poco lo que pasaba en la televisión tradicional Hace algún tiempo y todavía Que se medía por el rating Lamentablemente YouTube y todo lo que es los social media Se mide por los suscriptores y por los views Lamentablemente Lo digo lamentablemente porque Mucha gente que tiene buen contenido se termina perdiendo En el universo sideral de la internet ¿Quién es Casey Neiston? Casey Neiston es un sujeto que debe tener unos 35 o 36 años No tiene más De Connecticut Actualmente reside en Nueva York A los 15 años dejó el colegio Dejó su casa, dejó su familia Se fue a vivir en unos trailers y cosas por el estilo En Connecticut Y finalmente a los 16 años Su noviecita termina saliendo embarazada Él se convierte en padre a los 17 Tenía una gran vocación por el film El cine en aquel entonces Sin embargo La necesidad de mantener a su criatura Un nene de meses Lo obligó a tener que trabajar como Dishwasher En un restaurante Y lo hizo por casi dos años y pico Y él dice que Él casualmente descubrió su verdadera vocación Porque odiaba tanto Hacer ese trabajo de lavaplatos Y él sugiere que para que encuentres Tu verdadera vocación Es algo de los puntos importantes O uno de los grandes puntos de Casey Neiston Es que para que encuentres Tu verdadera vocación Tienes que odiar lo que estás haciendo ¿Ok? Mucho cuidado con ese concepto Tienes que odiar de manera sobrenatural Casi lo que estás haciendo Él era muy chiquito Muy chiquito A los Entre los 19 y los 20 años Cuando ya había realizado algunas filmaciones Ya tenía algunas películas Y cosas por el estilo Cuando todavía no existía Facebook, YouTube, Twitter, Instagram No existía nada de eso todavía Vamos En el año 2003 Él ya había hecho ciertas filmaciones ¿Ok? Pero Su breakthrough Cuando él realmente irrumpe ¿Ok? Es a los 19, 20 años Cuando Una pareja de Homosexuales Que estaban a punto de casarse Uno de ellos Le pide que por favor Haga un video De esos que se pasan en las bodas Este Un video Una broma Un chiste Algo cómico Y este Y que le iba a pagar Un buen fee Por el video ¿No? Y Casey por supuesto Acepta Acepta hacer el video El video Termina siendo un éxito En la boda Y cosa curiosa Esta pareja De homosexuales Estaba muy bien Vinculada ¿Ok? Con todo lo que es La política Norteamericana Y a la vuelta de la esquina Casey a los 20 años Con su hermano Mayor Terminan Entrevistando A Bill Clinton Una entrevista muy rápida Casi efímera Pero en la que Bill Clinton Hacía una broma También para una De estas amistades Casey se mete En un círculo De gente De mucho poder ¿Ok? De mucho poder Entonces Casey es un poco En negocios Decimos El encuentro Entre Preparación Y oportunidad ¿Ok? Casey ya estaba preparado Para cuando Llegar a su oportunidad ¿Ok? Y cuando llegó La tomó La tomó Y a partir de ahí Empezó una carrera Ascendente Hacia todo lo que sería Mainstream Mainstream Quiere decir La televisión La televisión Que conocemos todos ¿No? Incluyendo la televisión Por cable Y es así como HBO lo contrata Para hacer este Una serie Una serie Que solamente duró Un season Una temporada Y Casey se da cuenta Que en realidad Estaba No era lo que quería Que televisión No era lo que él quería hacer Porque la televisión Te estructura mucho Te ciña A determinados Reglamentos Políticas Y cosas por el estilo No puedes decir Lo que realmente Quisieras decir Y Casey se terminó Y Casey se terminó Dando cuenta De que eso no era Lo que quería Para el año 2003 Ya lanza su primer En lo que vendría a ser Su primer video viral ¿Ok? Viral video ¿Ok? Y en aquel entonces No existían todas Estas plataformas ¿No? Que conocemos ahora Como YouTube Como Facebook Instagram Etcétera En aquel entonces Él tenía que enviar El video Y ni siquiera Por un link Ni siquiera No Simplemente enviar el video Reducirlo y enviarlo A través de e-mails Y es así como Ese video termina Teniendo más de 6 millones de views ¿Qué cosa quiere decir Que ya Casey Neistat Había nacido Con una suerte de estrella ¿Ok? Y aparte tenía Una criatura Es decir Ya es un muchacho Que estaba Pegando la vuelta De los 21, 22, 23 años Luego lo contrataría HBO Pero El gran hallazgo De Casey Neistat Se da en realidad Cuando él ingresa Al mundo de YouTube ¿Ok? Y Eso Más o menos Hace unos 4 o 5 años Que él empieza a tomar Con fuerza Ya para Finales del 2014 Casey Neistat Logra tener Un millón De suscriptores ¿Ok? Subscribers Lo cual Es 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 Bastante Yo se los digo yo Que conozco De este De este negocio Y Y sé Lo difícil Que es lanzar Un canal Yo Yo he tenido Mucha suerte Con Miguel Scars Pero Lanzar un canal espiritual Que también tengo Me ha tomado Más o menos 9 meses Que el canal Irrumpa Y ya empieza a tener Este Views Orgánicos Y cosas por el estilo No es fácil ¿Ok? Muy poca gente Lo logra En realidad Y los que lo logran Son muy afortunados ¿Ok? Estamos hablando Más o menos De diciembre 2014 Enero Febrero 2015 Ya Casey Había logrado Un millón De suscriptores Y comienza Con mucha fuerza A promover Un video club ¿Ok? Empieza a viajar Mucho por Europa Por el África La gente se empieza A copar mucho Con Casey Y el tipo De la tina atada De todo lo que es Este Filming ¿Ok? Y es un capo En todo lo que es Editing Sobre todo En todo lo que es Editing Casey dice Que a veces Se toma entre 3-4 horas Y a veces Hasta 9 horas Solamente haciendo El editing De un video Si ustedes ven Sus videos Son muy artísticos El tema De Casey Es que Ha encontrado Que él Siendo el personaje De sus videos Le trae mejores resultados Que simplemente Filmando otro tipo De De escenarios ¿No? Él se ha dado cuenta De que si él es el personaje Le va mucho mejor Entonces Lo interesante De este video Y quiero que Lo que lo tengan De una manera Subrayada Es que Casey tenía Un millón de suscriptores Para febrero Del 2000 Del 2015 El tema es que ahora Que estamos Ya casi en septiembre Del 2016 Casey acaba de pegar La vuelta De los 4 millones De suscriptores Es decir En 18 meses Este flaco Se ha comido 3 millones De suscriptores ¿Qué está pasando Con Casey Neistat? Que es todo el mundo Quiere estar con Casey Neistat Casey Neistat sale De la ventana De su oficina En Nueva York Y hay Hay un tumulto De gente Que se quiere tomar Un selfie con él ¿Ok? Para que vean Lo que es más o menos Es una suerte De los artistas De Hollywood De la década De 40, 50, 60, 70, 80 Y hasta la década De los 90 Ya con el milenio Cambió todo Por supuesto Ya entró el tema De los social networks Es decir Hoy en día Casey es una autoridad Se encuentra Por supuesto Con 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 Gary V Con Tai López Para con toda esta gente Vamos Para hacer videos Cada uno tiene Su propio negocio Obviamente ¿No? Cada uno maneja Su propio circuito Pero El tipo en este momento La está rompiendo Dice que no va A volver a la televisión Ha utilizado muchas plataformas Y esas plataformas Le han permitido Generar un Un gran negocio Un momento En el que Casey Irrumpe Porque ha hecho Mucha publicidad Es cuando Le hace Una suerte De publicidad Orgánica A Nike ¿Ok? Nike es como La conocemos Nosotros los sudamericanos En realidad Nike se dice Nike ¿Ok? Pero Le hace una suerte De publicidad Orgánica A Nike Y esta publicidad Orgánica Consistía en En viajar Alrededor del mundo Y hacer videos Este Y Videos instantáneos Cosas Este Totalmente Fortuitas ¿No? Y efímeras Digamos ¿No? Que le iban Aconteciendo Con su vida A veces Bajaba de un avión Filmaba Media hora 45 minutos Una hora Y se montaba En otro avión Y se iba a otra ciudad Y cosas por el estilo Cuando les presenta El proyecto A Nike Nike les dice Bueno Pero en ningún momento Ni vistes Una camiseta O usas Unas zapatillas De Nike O cosas por el estilo ¿Cómo quieres que te presentemos? Pero tenía tan buen contenido Que termina Finalmente Siendo aceptado Aparte Lo que Casey dice Es que a él Le dan el dinero Que Nike Le da directamente Este es El dinero Que quiero que gastes Y gasta todo Lo que tengas que gastar Y dice que de esa forma Sale el mejor video viral De Nike A la fecha Eventualmente Ya habría sido superado Pero es el mejor video viral A la fecha De Nike Apostando por supuesto Por la publicidad online ¿Ok? O sea que Casey En realidad Es un sujeto Que pertenece A lo que vendría a ser Mainstream Ya lo dije Ha hecho publicidad Para compañías interesantes Ha trabajado en HBO No cualquiera Trabaja en HBO ¿Ok? Entrar ahí Y pegarla con los grandes En realidad ¿No? Pero ese es Esa es Esa es Esa es Esa es la media Digamos La media tradicional Lo que a Casey Le interesa Es fundamentalmente Los social networks Snapchat Pero su plataforma Es YouTube ¿Ok? Es ahí donde Casey Ha tenido muchísimo éxito Y lo más probable Es que siga teniendo Más éxito todavía Y solamente Tiene 35 36 años Eh Para redondear Casey dice que La forma en la que Encuentras tu verdadero Destino El verdadero objetivo El verdadero propósito De tu vida Es haciendo algo Que detestas ¿Ok? Que cuando haces algo Que detestas Finalmente Te vas a dar cuenta Que eso no es Lo que quieres hacer Y vas a buscar Como loco salir De ese tormento ¿Ok? Yo soy Miguel Para Miguel's Cars Presentando esta serie En Digital Workers A través de YouTube Muchísimas gracias Nos vemos Chao, chao Chao Regreso